precisamente el legislador de la UCR, Ariel Bernatelle. ¿Qué tal, legislador? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mucho calor, ¿no? Y sí, la verdad que hace mucho calor en toda la provincia y la estamos sufriendo. Bueno, la intención es poder ir conociendo a los legisladores. Bueno, usted es docente universitario, ¿no es cierto? Yo, sí, soy docente en la Universidad de las Artes, en el Instituto Universitario Patagónico de Artes. Y, bueno, soy formado en Psicología Social, Mediación, bueno, y algunas otras cosas. Bueno, va a venir bien en la legislatura tener a una persona que esté formada en la mediación, ¿no? Bueno, espero que podamos, bueno, estar a la altura de las circunstancias y poder, de alguna manera, desplegar estas herramientas que, bueno, uno se ha formado para poder, ¿no es cierto?, generar una mejor comunicación y fortalecer vínculos y pensar en estas ideas y estas propuestas que, bueno, que mejoren la calidad de los rionegrinos. Exactamente. Bueno, hoy no ha comenzado de manera formal la actividad en la legislatura de Río Negro, pero el contexto nacional obliga a diferentes sectores a expresarse en torno a lo que está ocurriendo, en este caso, en la Cámara de Diputados, a partir de la iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei. Mi ley, ¿por qué? Bueno, esas medidas afectan directamente a toda la población rionegrina también. Ustedes lo han hecho así, se han expresado, ni bien se presentó el proyecto de ley, planteando algunas diferencias con, precisamente, algunos articulados. ¿Qué nos puede decir respecto de eso? Bueno, sí, en principio la legislatura, obviamente, en esta etapa está en el receso, pero la política trae otros tiempos y, bueno, justamente los temas que ha instalado el presidente generan una dinámica distinta. La verdad que nosotros, con el Lorena Maxen, desde el Bloque de la Unión Cívica Radical, lo que hicimos en primer momento es generar los proyectos de declaración y de comunicación, donde planteamos, ¿no es cierto?, que defender, por lo menos, los avances que hemos tenido en las distintas políticas públicas que son en beneficio de los rionegrinos. Y, bueno, tanto el decreto de necesidad y urgencia, el mega decreto, como la ley ómnibus, directamente abordaban temas que tenían que ver con, bueno, en principio la pesca, la minería, lo que tiene que ver con, bueno, con el acceso a las tierras. Entonces, había determinados temas que entendemos que tenían que ver, que eran resorte de la legislatura provincial. Y, bueno, de esta manera lo que hicimos es comunicarle a nuestros diputados que pongan reparos sobre esos artículos que perjudican, de alguna manera, el desarrollo de la provincia. Despojados, obviamente, de cualquier bandería política, pensando en todo lo que hemos logrado como provincia, defendiendo nuestro territorio, defendiendo nuestra riqueza, nuestras, bueno, las distintas líneas de políticas públicas que venimos desarrollando hasta ahora y que, si bien estamos en un momento difícil, pero que muchas hemos sido pioneras, ¿no es cierto?, como educación, por ejemplo, ¿no? Así que, y bueno, y la segunda instancia, lo que, bueno, entendemos que ha sido de público conocimiento la manera de actuar y de llevar adelante una negociación por parte de los responsables más importantes que tiene nuestro país, que son los integrantes del Gobierno Nacional, y que, bueno, que es un método de apriete, ¿no es cierto?, donde en realidad no es que se aprieta la política, sino que en realidad se hace, de alguna manera, sufrir más a una provincia, a un pueblo, ¿no?, declaraciones como que se le van a recortar los recursos a la provincia, como si esos recursos fueran para... El uso personal de los funcionarios, ¿no? Cuando estamos hablando de políticas que la provincia pública, que la provincia ha asumido a partir de, bueno, en la década del 90, nos tiraron la educación por la cabeza, la salud por la cabeza, sin mucho presupuesto, y bueno, hasta el día de hoy, las provincias son las que le ponen el pecho, ¿no es cierto?, a estas políticas públicas garantizando el acceso a la salud, a la justicia, a la educación, ¿no? Entonces, esto es lo que pensamos, que estamos en un momento crítico y es necesario que se retomen de algo, que se baje, de alguna manera, este nivel de violencia verbal que no está llevándonos a ningún lado y que deje, de alguna manera, la posibilidad de empezar a pensar en acuerdos, ¿no es cierto?, que sean beneficiosos, ¿no es cierto?, para nuestra sociedad. ¿Cómo evalúa el desempeño de los diputados de la UCR, la Unión Cívica Radical, que bueno, han de alguna manera acompañado y permitido que se apruebe en general el proyecto de ley, que bueno, en la tarde de hoy se ha resuelto el regreso a comisiones, pero ha recibido muchas críticas la UCR en la jornada del viernes cuando se aprobó en general la iniciativa. Sí, es real que la UCR reciba críticas, pero también es muy real que lo que se está tratando, o se estaba tratando hasta hace minutos, tiene que ver con un proyecto que era mucho más amplio, mucho más ambicioso. Estábamos hablando de un proyecto de 600, 700 artículos, y hoy se está trabajando en una ley que no supera los 200 artículos. Entonces, significa, en realidad, que la Cámara de Diputados se ha puesto, de alguna manera, sobre el tema, ha abordado la tarea y está llevando adelante lo que la sociedad le pide, ¿no es cierto?, que legisle, porque lo que se le pide a un diputado nacional, a un senador o a un legislador, es que legisle leyes para ordenar la sociedad. Y la verdad que la UCR está haciendo eso, está dando el debate y los que no entienden mucho de la técnica legislativa, muchas veces, bueno, suceden estas cosas, que hay que acompañar proyectos en general, pero que en particular hay que revisarlos puntualmente, porque cuando uno está en la instancia de comisión, bueno, hay dictámenes. Y la verdad que había siete dictámenes diferentes y este era el que mayor consenso tenía. Entonces, entiendo que no se le puede correr el pecho a la situación y hay que legislar, y esto es lo que está haciendo la UCR. ¿Y cómo evalúa, o qué análisis haces de lo que ocurrió hace un ratito nada más en la Cámara de Diputados y el regreso a comisiones? ¿Cree que se va a lograr esto, precisamente, de mayor discusión o llegada de acuerdos antes de que se pueda debatir el proyecto en general? Y, bueno, entiendo que necesariamente hay que dialogar, hay que, en lo posible, obviamente que la sociedad argentina ha planteado un cambio de rumbo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, el presidente de la nación tiene derecho a hacer los decretos que ha hecho o enviar las leyes. Pero, bueno, también tiene que haber una flexibilidad para poder generar acuerdos y que se garantice un diálogo. Es ni más ni menos lo que pedimos, ¿no es cierto?, en nuestro proyecto de declaración que se llame a los gobernadores patagónicos, a los gobernadores petroleros, que se inicie un diálogo y no esto que se plantea, por ejemplo, que leía hace un ratito en un medio donde habíamos acordado determinadas cosas. Bueno, dejemos de acordar a oscuras y que se acuerde a la luz de la situación. O sea, si los representantes del gobierno nacional ahora reconocen que había acuerdos, bueno, ¿por qué levantan el proyecto? Que los acuerdos sean frente a la sociedad también, ¿no es cierto? Y esto es lo que sucede. Hubo un recorte de lo que solicitaba el presidente, de 10 facultades que solicitaba, se aprobaron 6 y eso generó enojo y esta reacción, bueno, me parece que falta más ejercicio de la política, falta más que salgamos de las posiciones tan contradictorias y pensemos en cómo superar estos conflictos, ¿no? Y esa actitud, ya lo traigo al ámbito de la provincia, va a ser muy necesaria en la nueva conformación de la legislatura en donde nadie va a tener la mayoría y van a ser claves, ¿no? Los bloques, incluso los pequeños como el que usted lleva adelante. Sí, la verdad que esta elección nos ha dejado una legislatura donde no hay mayoría, ¿no es cierto?, a diferencia de la que estaba, de la anterior, y bueno, y también se ha conformado con la misma lógica que se fue como construyendo este gobierno. Nosotros entendemos que Alberto Bretinet, allá en el 2022, cuando nos convoca a pensar en un futuro de Río Negro, de alguna manera reafirmando la identidad partidaria de cada una de las personas que tenemos intenciones de militar la política y de trabajar con una sociedad mejor, despojándonos de esas cuestiones y pensar en grandes acuerdos, en grandes proyectos. Bueno, algunas propuestas hemos hecho, con nuestro instituto logramos armar una plataforma que luego fue presentada al equipo del gobernador actual y bueno, logramos adherir a los grandes acuerdos que fue la elección de abril. Bueno, eso nos permite tener esta legislatura. Entiendo que la diversidad de voces, la posibilidad de que haya representación de todos los partidos políticos, debería enriquecer el debate, debería enriquecerlo. Y si ponemos en el norte, ¿no es cierto?, el objetivo de poder consensuar todas estas cuestiones, estas diferencias, pensando en el bien común, tendríamos que poder funcionar como una legislatura propositiva que de alguna manera acompañe, ¿no es cierto?, las iniciativas de este gobierno. ¿Cuál van a ser los temas en los cuales va a ser mayor hincapié al iniciar la gestión? Bueno, venimos trabajando con Lorena en algunas leyes que tienen que ver con lo que es la transparencia electoral. Ya vamos a presentar algunas iniciativas, seguramente la semana que viene. También cuando iniciamos este proceso, ¿no es cierto?, de presentarle a la sociedad una lista como la que hemos presentado, hicimos de alguna manera una autocrítica en función de lo que hemos sido, no nosotros, pero nuestros antecesores en el gobierno durante 28 años, que fueron los inicios de la democracia en la provincia de Río Negro y que hasta el 2011 fue gobernada por la Unión Cívica Radical, donde nosotros hacemos nuestra autocrítica, pero también hacemos un análisis de que durante esos 28 años, mucho de la institucionalidad de esta provincia fue generada a partir de allí. Muchas de las políticas públicas que hoy imperan en la provincia tienen que ver con esos gobiernos. Entonces, nos permitimos, de alguna manera, repensar nuevamente esas iniciativas que alguna vez llevamos adelante. Nos permitimos repensar una ley de educación, nos permitimos repensar una ley orgánica de desarrollo social, nos permitimos proponer, no es cierto?, de alguna manera algunas iniciativas que tienen que ver con el Consejo Social. Bueno, hay varios temas que vamos a abordar, pensamos también en generar algunas propuestas que tengan que ver con garantizar el acceso a la justicia por parte de todos los ciudadanos en la provincia de Río Negro, que se termine un poco esto del ciudadano de primera y de segunda, porque si uno tiene un problema en la línea sur, en cualquier paraje, no tenga que trasladarse a los centros urbanos para resolver una cuestión de mediación, una cuestión entre dos vecinos, ¿no es cierto? Entonces, pensar en generar un Estado más moderno, dinámico, y que esté a la altura de las circunstancias. Legislador, le agradecemos por estos minutos, y seguramente estaremos en contacto durante su trabajo en la legislatura. Bueno, muchas gracias a usted, el equipo, la audiencia, y bueno, estamos en contacto para cuando usted disponga. Muchas gracias. Ahí la palabra de Ariel Bernatén, legislador de la UCR en la provincia de Río Negro. Momento de hacer un nuevo corte en el encuentro informativo, y en un ratito seguimos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!